Ser las Genches significa ser parte de la tierra y tener la energía del mar. Y la gente que viene comparte esta energía. El turismo de pueblos originarios es un turismo de historias, de relatos, y además de conectarse con las personas, de conectarse con el Istru Filmoñén, con lo maravilloso que es la naturaleza. La idea es esto, recibir este viento, este cruz. Es frío, pero te llena de energía, te conectas con el lago, te vas renovado o renovada. Desde la visión mapuche hay vida en todo elemento, y a la vez todos somos parte de todo ese engranaje, de toda esta armonía. Ahí se encuentra el conocimiento, lo encuentro con mi gente, en los territorios, conversando, haciendo un tranco en la gente. Eso es lo que uno pretende, que la persona transforme un poco su mente y quiera un poco más la tierra. Y conocer nuestra propia historia, cómo fue que la vivimos, cómo era ayer y cómo es hoy. Para nosotros el turismo es un medio para poder generar las condiciones necesarias para que este territorio se siga conservando, y que las generaciones actuales y futuras puedan seguir disfrutando de él. Se van a llevar una grata sorpresa, porque son emprendimientos. Con todo el mehuen de entregar todo lo mejor que nosotros podemos ofrecer a cada una de las personas que nos vienen a visitar. Gracias. Gracias.